Una 32 minutos de este 16 de septiembre, más que arrancar, es correcto decir, se inicia la semana europea de la movilidad en también tres cantos, tercer año que se une ya esta localidad a ese movimiento, como decimos, iniciamos mejor que arrancamos para no asociarlo de ninguna forma a ningún tipo de humo. Y es que incluso hay un concurso que nos invita a movernos sin malos humos. De todo ello vamos a hablar con la concejala de movilidad de Tres Cantos, que es Mar Sánchez, y que está ya al otro lado de esta conversación. Mar Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia, ¿qué tal? Pues encantada de charlar unos minutos de esta semana de movilidad, es el tercer año ya, ¿no?, en el que se une Tres Cantos. Así es, llevamos ya tres años y poco a poco, además, cada año vamos haciendo más actividades para irnos uniendo a este propósito, que es el fomento de esta movilidad sostenible, pues siguiendo las directrices, en este caso, de Europa. Y siguiendo el lema de este año, un lema que dice, por tu salud, muévete de forma sostenible. Es un poco también el centro, ¿no?, de las actividades que se han organizado. Exactamente, pero vamos, ya sabemos las grandes ventajas que tienen, los beneficios que tiene la movilidad sostenible, pues finalmente es, aparte de reducir costes en todo lo relacionado con la economía, sobre todo es el cuidarnos tanto nuestra salud, la salud propia, salud pública, ¿no?, en lo que estaríamos hablando, así como el cuidado del medio ambiente. Así que, pues eso, por la salud de todos, tanto la de las personas como de las propias ciudades y entornos naturales, pues hay que moverse de forma sostenible. Bueno, hasta el 22 de septiembre tiene lugar esta Semana Europea de la Movilidad, hasta el 22 de septiembre también está abierto el plazo de un concurso, que ya se iniciaba hace algunas semanas, bajo el título Muévete sin malos humos. Así que, jóvenes, entre 16 y 25 años, atentos, porque son los últimos días ya para participar en esta convocatoria, ¿en qué consiste? Pues mira, esta convocatoria consiste en un vídeo de Instagram, ya que estamos en la era de las tecnologías, sobre todo nuestros jóvenes son los que mejor se mueven en ese campo. Y sobre todo es el Muévete sin malos humos es para jugar, digamos, con el doble sentido, ¿no? Es Muévete de una manera sostenible y sobre todo de una manera respetuosa para el resto de los usuarios de las vías. Así que se produzca de esa manera amigable y ayudarnos que Tres Cantos sea esa ciudad amigable que todos queremos que siga siendo. Bueno, ya que hablamos de ese modelo de ciudad de Tres Cantos, ¿por qué Tres Cantos es tan propensa a una movilidad sostenible? ¿Qué le caracteriza a esta localidad y también al plan de movilidad que quiere regir este municipio? Pues mira, yo creo que lo primero es que somos una ciudad muy comprometida con nuestro entorno, con la salud. Entonces, aparte de eso, nuestro urbanismo hace que sea un sitio propicio. Además, pues desde hace ya tiempo se lleva trabajando. Por ejemplo, fuimos en el municipio pionero en la instalación de la puesta en marcha de vehículos de transporte público híbridos, que fue en el 2010 por parte de la Comunidad de Madrid. Contamos ya con 30 kilómetros de carril bici, que además estamos ampliando con la puesta en marcha, digamos, la ejecución de ese plan director de la bicicleta y el vehículo de movilidad personal. También estamos trabajando ahora mismo en los caminos escolares seguros, que es para hacer en los entornos de los centros educativos más seguros respecto a seguridad vial. Y además así pues fomentar ese transporte, ese desplazamiento a pie o en bicicleta y vehículos de movilidad personal, para que desde pequeñitos estemos concienciados, nuestros más pequeños además sean los que después nos den ejemplo a todos. Y luego también pues implantaciones como el aparcamiento de bicicletas seguro y vigilado de la estación. Estamos estudiando también una implantación de una red de aparcamientos a lo largo del municipio. Estamos estudiando pues cargadores de vehículos eléctricos. Vamos, que al final para este equipo de gobierno la movilidad sostenible es una de las prioridades y seguiremos trabajando para su fomento y por lo tanto para la mejora de calidad de los tricantinos y de nuestro entorno. Bueno, volviendo a esta semana de la movilidad, hay actividades en concreto que también van en esa línea de integrar en todos esa necesidad de que nos movamos de una forma sostenible. Por ejemplo, mañana viernes creo que va a haber un simulador de conducción. ¿En qué consiste la actividad? Pues al final la movilidad son todos los factores que hay. Entonces como sabemos que es imposible pues al final deshacerse del vehículo, pues de ese simulador lo que va a decir, o sea, pues lo que va a recordarnos o incluso a enseñarnos pues aparte de las mejoras que pueda haber a la hora de conducir, sobre todo la baserinta tiene esa conducción eficiente, por lo cual supone un ahorro de combustible, una menor emisión de gases de CO2, por lo tanto pues eso, conducir de una manera también sostenible porque al final el vehículo, el coche, pues también tiene su papel, pero se puede mejorar haciéndolo más sostenible. Bueno, pues será mañana viernes en la Plaza de la Familia. Tienen toda la información en www.trescantos.es de esa cita y también la del sábado que en la Plaza de la Peseta, frente al Parque Central, va a haber un taller gratuito de mecánica. Efectivamente, en este caso los protagonistas van a ser entonces bicicleta y vehículos de movilidad personal, los patinetes eléctricos y es pues un taller para que den nociones básicas pues para la reparación de la bicicleta y de los patinetes y que así no se nos venga el mundo de abajo, por ejemplo a mí cuando tenemos un pinchazo en la bicicleta. Sí, 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 para luego ya ser autónomos y poder solucionarlo y no tener que decir oye recógeme aquí que no sé lo que me ha pasado, se me ha salido la cadena y ya se ha caído el mundo. Bueno, pues es una mecánica básica que es muy interesante para bicicletas y patinetes. Y el domingo 19 en el edificio de Policía Local va a haber un taller de educación vial en familia. Así es, ya hicimos la inauguración que vuelvo a recordar a todos los que nos escuchan que todos los domingos por la mañana pueden acudir en puertas abiertas al edificio de seguridad, al Parque Educación Vial, pero en este caso vamos a contar con nuestra unidad, con el Policía de la Unidad de Educación Vial, que primero va a dar una charla sobre los desplazamientos peatonales seguros dentro de la ciudad, el uso de la bicicleta en tres cantos y luego posteriormente pues vamos a hacer una práctica, una puesta en escena en ese Parque Educación Vial y sobre todo la idea es pues que nuevamente involucrar a las familias, que sean los niños junto con sus padres los que estén involucrados en esa educación vial que al final pues o ellos son nuestros ejemplos o más bien nosotros deberíamos de ser ejemplos para ellos pero que vayamos todos en la misma línea. En la línea de la Semana Europea de la Movilidad, por tu salud muévete de forma sostenible es el lema de este año y a ellos se han unido tres cantos, como nos ha contado la concejala de movilidad que es Mar Sánchez. Concejala, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias Itis, Sonia, un placer. Un saludo, hasta pronto. Hasta luego, un saludo.